Música En gira de trabajo por el municipio de Parácuaro, el gobernador del estado, Silvano Aurioles Conejo, acompañado del secretario de Zagarpa, José Calzada Rovirosa, inauguró la planta integradora de productos, conformada por más de 400 productores, con la que se generarán alrededor de 400 empleos directos y 800 indirectos. Además, comprometió el repoblamiento ganadero con más de 20.000 vaquillas, la tecnificación de 25.000 hectáreas de riego y anunció la construcción de un rastro tipo T. En el municipio de Huatamo, el jefe del Ejecutivo Estatal puso en marcha el primero de los 10 centros de salud de servicios ampliados que se edificarán en la entidad, con una inversión total de 46 millones de pesos y la puesta en marcha del nuevo pozo y modernización del sistema de agua potable. Que junto con obras adicionales en las comunidades, representará una erogación de 32 millones de pesos. Además de la gratuidad en medicamentos y estudios médicos para niñas y niños con cáncer, el gobierno del estado apoyará con alimentación, hospedaje y traslado a sus familiares. Así lo afirmó el mandatario estatal durante el desayuno ofrecido a los menores y sus familiares. Resaltó que para un gobierno responsable, lo más importante es la gente y hay que asumir la responsabilidad. Fortalecimiento institucional y financiero de los ayuntamientos de Michoacán fue el pronunciamiento del Ejecutivo Estatal en el evento, en el que cerca de 550 funcionarios municipales concluyeron los diversos diplomados con la participación del INAFED y la Universidad de Michoacán a la de San Nicolás de Hidalgo. Yo creo en los gobiernos municipales porque es la única forma de descentralizar tareas, funciones, decisiones, pero también de acercar la atención a los ciudadanos. Para un gobierno responsable, para un gobierno democrático, para un gobierno de izquierda, lo más importante es la gente. Nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Somos un estado tan extraordinario, tan grande, que no podemos perder el tiempo en cosas menores, sino en lo sustantivo, en lo que hay que resolver para que pronto Michoacán sea de los mejores estados de la república. Tenemos el primer lugar en el valor de la producción nacional. Superamos los 50 mil millones de pesos, el valor de la producción, superando con cerca del 40% al estado que nos ganaba, que era Sinaloa. Sinaloa.